Ante los constantes intentos de la oposición por intentar sacar a Pedro Castillo de la presidencia del Perú, los mandatarios de Argentina y Bolivia, Alberto Fernández y Luis Arce, respectivamente, le expresaron su respaldo y abogaron por el respeto a la democracia y al voto popular. Fernández primero manifestó su preocupación por lo que viene ocurriendo en nuestro país y en su condición de presidente temporal de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños pidió la atención de todos los líderes latinoamericanos por lo que está pasando en Perú, pues precisó lo siguiente. Con el presidente Arce dedicamos un muy buen rato a hablar del tema de Perú, es un tema que nos preocupa. Días atrás lo hablé también con el presidente Boric. En verdad lo que está pasando en Perú es un tema que debe llamar la atención de la comunidad latinoamericana plena, como presidente de la CELAC, protémpore que soy, he hecho pública mi preocupación y he pedido la atención de todos los líderes latinoamericanos por lo que está pasando en Perú. En Perú se intentó destituir al presidente Castillo más de una vez y no consiguieron en el Congreso los votos necesarios necesarios para hacerlo. Y cuando fracasaron en ese intento, generaron un Estado y un clima social que hoy en día está poniendo en crisis la situación institucional del presidente Castillo. Castillo, con ocho meses en el sillón presidencial, se salvó el pasado 29 de marzo de ser vacado por el Congreso de la República. Ante ello, el mandatario argentino argumentó que el fracaso de la oposición al no conseguir los votos para sacar al profesor del poder, generaron un clima social que está poniendo en crisis la situación institucional de Castillo. Asimismo, Fernández afirmó que la situación política en Perú ocupó un muy buen rato de su diálogo con Arce, así como fue abordada el lunes pasado durante un encuentro con el presidente de Chile, Gabriel Boric. Por su parte, Luis Arce declaró en una rueda de prensa, en visita a Buenos Aires, que se quiere arrancar en las calles, lo que no se ganó en las urnas, por parte de la derecha peruana. Lamentamos este hecho. Buenas tardes, presidentes. Las preguntas para el presidente Arce. Retomando la consulta que le hizo el colega boliviano, preguntarle si hablaron en esta reunión acerca de la situación en Latinoamérica, especialmente lo que pueda suceder en Perú. Y adicionalmente, preguntarle, consultarle sobre el estado de las investigaciones respecto del golpe de estado que hubo en su país, en la que se investiga la participación de funcionarios argentinos. Muchas gracias. Bien, primero que, por supuesto, con Alberto hemos compartido preocupaciones que hay en la región, pero también de los aspectos positivos que vamos viendo en el avance que se tiene en varios países de la región. Esa preocupación con respecto a nuestra hermana República del Perú, compartimos en el sentido de que se quiere vulnerar, se quiere arrancar en las calles lo que no se ganó en las urnas por parte de la derecha peruana. Lamentamos ese hecho. Yo creo que hay que respetar la democracia, hay que respetar el voto popular del pueblo peruano, que decidió por una opción, y evidentemente lamentamos que haya algunos atisbos que vayan en contra de esta democracia. ¿Me permito, señor presidente? Sí, adelante, adelante. Soy el presidente de la ciudad que no quiero dejar de hablar de esto. Con el presidente, ahora sí dedicamos un muy buen rato a hablar del tema de Perú. Es un tema que nos preocupa. Días atrás lo hablé también con el presidente Boric. En verdad, lo que está pasando en Perú es un tema que debe llamar la atención de la comunidad latinoamericana plena. Como presidente de la CELAC, protémpore que soy, he hecho pública mi preocupación y he pedido la atención de todos los líderes latinoamericanos por lo que está pasando en Perú. En Perú se intentó destituir al presidente Castillo más de una vez y no consiguieron en el Congreso los votos necesarios para hacerlo. Y cuando fracasaron en ese intento, generaron un Estado y un clima social que hoy en día está poniendo en crisis la situación institucional del presidente Castillo. Y lo que quiero hacer muy explícito, que hablamos inclusive con el presidente, es ver de qué modo la comunidad de gobiernos democráticos de América Latina pueden hacer algún tipo de expresión más clara en favor de preservar la institucionalidad del Perú, que es lo que más nos preocupa. Y nos preocupa tanto como lo que ocurre en las calles y con lo que ocurre con los desórdenes y con la pérdida de vidas inclusive, que nos preocupa también que no queremos que eso pase. Así que quería, perdón que me entrometí en la respuesta, solo reafirmarlo y sumarme como presidente de la CELAC pro tempore a ser muy explícito en la preocupación que tenemos. Según expertos, el presidente de Argentina teme que las protestas por el combustible y alza de precios en la canasta básica que se viven hace 10 días en Perú traspase fronteras y atente contra su mandado. Cabe precisar que el encuentro entre ambos mandatarios ocurrió esta tarde en la Casa Rosada. Allí se acordó que Bolivia asegurará un suministro de gas diario de 14 millones de metros cúbicos a Argentina, así no tener que implementar racionamientos a la industria durante los meses de mayor demanda. Hace un mes, la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños manifestó su preocupación por la situación institucional que atraviesa el Perú. El mandatario argentino, Alberto Fernández, como presidente pro tempore de la CELAC, solicitó que se respete la voluntad popular expresada en favor del presidente Pedro Castillo hace 7 meses. Mediante un comunicado publicado esta tarde en Twitter, hicieron hincapié en la necesidad de que se cumpla con el orden democrático. La comunidad de estados latinoamericanos y caribeños reafirma su compromiso con los procesos democráticos de la región y continuará observando la evaluación de los acontecimientos en Perú. ¿Y tú qué opinas del gran respaldo que recibió el presidente Pedro Castillo por parte de los presidentes de Argentina y Bolivia? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Conmigo será hasta un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!